Estamos bronceados por el viento, soplando fuerte los recién cazados, por fin solos en nuestro apartamento, estamos bronceados y quemados por el viento, estamos recién cazados, bronceados, soplados por el viento, estamos recién cazados, por fin solos en nuestro apartamento, nos sentimos por encima de todos, ¡qué suerte tenemos! Amor, me das, te doy amor, y tú me das a mí, amor verdadero, amor verdadero, amor verdadero, amor verdadero. Amor verdadero, qué suerte tenemos, mientras nos damos los dos, amor verdadero, amor verdadero, amor verdadero. Amor verdadero, amor verdadero, amor verdadero, amor verdadero, amor verdadero. Para ti y para mí Tú tienes un ángel de la guarda En las alturas Que no hace nada Pero para darte a ti Y para darme a mí Amor que siempre será Verdadero Amor que siempre será Verdadero Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero bronceados y soplados y quemados por el sol y el viento. Estamos recién casados, por fin solos en nuestro apartamento. Nos sentimos por encima de todo, qué suerte tenemos. Mientras te doy y tú me das amor verdadero, amor verdadero, amor verdadero, amor verdadero. Amor verdadero, amor verdadero.